El actual esposo de Bibi Gaitán conocería a la guapa actriz África Zavala en la producción de la telenovela Peregrina, de Televisa, y justamente ahí, este par vivieron una historia realmente intensa. Las piernas me tienden, es porque estoy enamorada, ¿verdad? África Zavala estuvo rodeada de espectáculos, pues se posicionó como una de las actrices más cotizadas de la televisora de San Ángel. Es por eso que posiblemente pudo conocer a grandes artistas como Eduardo Capetillo, quien también fue uno de los actores en ese entonces más populares de la industria. Pero por supuesto, ¿qué te crees? El ex Timbiriche estuvo profundamente enamorado de África Zavala, quien fue la protagonista de dicho melodrama. Sin embargo, su amor no traspasó las pantallas, aunque varios fanáticos opinaban que sí, ya que se notaba que había muy buena química entre ellos, pero no lo hacían notar ante la prensa. África dejó una enorme huella en el canal de las estrellas, pero estuvo a punto de perderla cuando Televisa se enteró que ella viajaría a Telemundo para colaborar en la serie El Señor de los Cielos, por lo que se corrieron los rumores de que el canal de las estrellas la vetaría por aceptar irse a otra compañía. Pero al parecer, Televisa lloró su partida por un momento, pues sí le habría dolido que la actriz se haya ido a los Estados Unidos a disfrutar de su fama que tenía gracias a las producciones que hizo en México, por lo que es probable que este veto sí haya sucedido, pero no haya durado mucho tiempo, pues reconocieron lo grande que es Zavala. Aunque estas son puras especulaciones, pudimos volver a ver a la actriz en producciones como Corona de Lágrimas, producción de la televisora de San Ángel, por lo que quiere decir que probablemente las aguas se calmaron y todo volvería a la normalidad. Resultó ser un fraude. No nos imaginamos cómo se ha de haber sentido Eduardo Capetillo al enterarse del presunto veto de uno de sus grandes amores, que a pesar de que no fue la mujer que decidió llevar al altar, sin duda pudo haber sido la que más le dejó marcado el corazón. Y tú, ¿ya sabías de la fuerte química que tenían Eduardo Capetillo y África Zavala? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo telespectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. Gracias.